Está con nosotros Fabián Glemboski. Fabián, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Secretario de la DAIA, de la Asunción de Asociaciones Israelitas, filial Santa Fe. Hoy, justamente, se va a realizar una celebración interreligiosa que nos gustaría... Nos cuentes, fundamentalmente, el motivo, a qué hora va a ser, quiénes están invitados... Bueno, ¿cómo surge esta idea, no? Bueno, empezaría, digamos, por contarte un poco cómo surge la idea. La idea, bueno, surge, lamentablemente, por una cuestión, digamos, de todo lo que ocurrió en Medio Oriente... ...en estos últimos tiempos, y a raíz del conflicto en Gaza, ¿no? Bueno, a partir de eso, nosotros tenemos un muy buen diálogo con el Arzobispado. Nos acercamos al Arzobispado, donde participamos incluso en la Mesa del Diálogo... ...junto con el Arzobispado y con otros creos también de acá de la ciudad. Y, bueno, surgió la idea de hacer una misa, un encuentro interreligioso... ...donde participen los distintos credos de acá de la ciudad de Santa Fe. Y, a partir de ahí, bueno, empezamos a elaborar. Y surgió, bueno, esto del día... Hoy. Hoy, viernes con cinco, veinte, treinta horas, en la Catedral. ¿La convocatoria es para todos? Sí, sí, por supuesto. Esto es una convocatoria para toda la sociedad santafesina... ...para todo aquel que se quiera acercar, de cualquier credo... ...y es por eso que estamos participando activamente en llevarlo adelante. Pero, claro, simplemente orar por la paz en Medio Oriente, esa es la idea. Esa es la idea, esa es la idea. Sin ningún tipo de posición, digamos, en cuanto a... Si estoy con un lado, estoy con otro lado del conflicto, simplemente es orar por la paz. Claro, tengamos en cuenta que es difícil imaginar para muchos la situación que se vive en Medio Oriente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde aquí es un pequeño apoyo que se hace, pero trascendente, ¿no? Sí, es fundamental, digamos, el hecho de que nosotros estamos a 15.000 kilómetros de distancia... ...no conocemos la realidad, no sabemos cómo hoy vive cada uno de sus pueblos... ...tanto del lado israelí como del lado de Gaza, a diferencia de Cisjordania que viven de otra manera. Pero, bueno, la idea es esa y es un poco también replicando la idea que tomó el arzobispado de Buenos Aires... ...junto con algunos rabinos de Buenos Aires y junto con gente del credo musulmán... ...y ya han hecho incluso dos celebraciones, una en una iglesia que creo que fue en la catedral... ...y otra celebración también en un templo judío. Yo creo que se han dado en los últimos tiempos, en los últimos años, buenos ejemplos en Santa Fe, en la región... ...de este tipo de celebraciones, encuentros, decoros, etcétera, etcétera, interreligiosos. Claro, eso te iba a comentar, nosotros en el mes de septiembre hicimos también junto con la iglesia católica... ...y otros credos también, un encuentro coral en el teatro municipal. Tenemos un diálogo permanente, participamos todos de la mesa del diálogo santafesino. Son cosas importantes, digamos, hacen al diálogo y a la buena convivencia entre todos. Está formulada la invitación entonces para hoy 2030 en la Catedral Metropolitana de Santa Fe... ...para participar de esta celebración interreligiosa como la han llamado. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos y la verdad que es un gusto estar acá, participar en el programa. Muchas gracias, muchas gracias.